Así es, va a ser el sábado en horas de la mañana y hasta después del mediodía. El partido tiene dos estructuras, el Comité Central de la Provincia y el Congreso Partidario. Nosotros formamos parte del Congreso, quien es el que lleva adelante la legislación del partido, la política de alianzas y los temas más estratégicos del partido. Eso tiene una mesa de conducción, una mesa más pequeña de 12 miembros. Ellos forman parte de esa mesa y en la reunión del mes de enero hemos decidido hacerla aquí en Villa General Belgrano. Así que ahí vamos a tocar los temas de agenda del momento político del partido, la política nacional y la política provincial. Así que se van a dar cita a un conjunto de dirigentes de toda la provincia y vamos a hacer eje y foco en lo que tiene que ver con Calamuchita, con nuestro departamento. La idea es ir visitando distintos departamentos de la provincia, tiene 24, es extensa, de modo que empezamos a hacer esta recorrida por la provincia de Córdoba. ¿Dónde se reúnen? Nos vamos a reunir en el Salón de la Iglesia Parroquial desde las 11 hasta las 14 y luego va a haber un almuerzo, estamos definiendo el lugar. ¿Cuáles van a ser los temas salientes? Principalmente, como estamos ya iniciando un año electoral, cuál va a ser la política de acuerdos partidarios en vistas a la renovación de diputados nacionales por Córdoba. Recordemos que Córdoba tiene 18 diputados nacionales, 9 se renuevan en esta oportunidad. La fuerza es Cambiemos, la fuerza en la que está el partido y hay que ver cómo el radicalismo se inserta en las listas de Cambiemos. Así que, bueno, es toda una discusión que... Hay distintas posturas dentro del mismo Congreso. Sí, siempre hay diferentes posiciones. Así que esto es lo que está prioritariamente en la agenda, cuál es el perfil, cuál es la propuesta que se le va a acercar a los cordobeses, cuáles son los temas desde la Unión Cívica Radical que se van a priorizar y cuáles van a ser los representantes del radicalismo en esas listas. Así que es un tema que recién arranca y va a tener definiciones para cerca de mitad de año, mayo, junio, cuando ya hay que definir el cronograma electoral. ¿El encuentro tendrá alguna instancia abierta? Sí, son abiertas, sí, 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 sí. La reunión es abierta. Va a venir un economista, Alfredo Blanco, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Va a dar una charla de contexto de cuál es el panorama económico de Argentina en este momento, cuál es la situación de la provincia y también el panorama internacional. Recuerden que asume en pocos días el nuevo presidente de Estados Unidos. Esto realmente realínea, cambia el mapa económico, geopolítico internacional y hay que leerlo para ver cómo Argentina se inserta en ese contexto.